Aquí viene un avión grande A ver si lo pueden mirar Wow Ese es un 747 Wow Acaba de pasar para este lado del aeropuerto A ver si se mira A ver si se va a mirar Wow Aquí estoy en Chicago Enfrente del aeropuerto de Chicago Oh here, ah ya aterrizó Eh, se me paró Ahí va Este es uno de los aeropuertos más ¿Cómo sé? De tráfico en el mundo Aparte del aeropuerto de Atlanta A veces queda en primer lugar De tráfico Y aparte de tráfico pues también el tráfico Aquí de la De la carretera Ahorita son las Son las 3 de la tarde So ya es hora de tráfico Es un viernes Entonces la gente como que Se salen más temprano del trabajo el viernes Que la pasen bien Saludos Uy, aquí voy batallando Cambiando los cambios Saludos Que la pasen bien Dejen a Pelear aquí con el tráfico Por un rato Bendiciones Bye